Nuestro próximo destino nos lleva a Mendoza, la tierra de buen sol y al buen vino. Vamos a ir a General Alvear, a este departamento que tiene una historia muy especial que quiero compartir con vos. Vamos a descubrir la historia de un bandido rural. Estamos con María José que nos va a contar un poco acerca de la historia de Bayroleto, que muchos lo conocemos como un bandido rural, pero ha tenido una vida como cualquier persona aquí, en este caso, en este lugar. Contame acerca, ¿quién era? ¿Quién era Bayroleto? Bueno, Bayroleto, si nos vamos a remontar, digamos, a cuando él nace 11 de noviembre de 1894 en Santa Fe. De ahí de Santa Fe se va a lo que es Eduardo Casté, donde comienza, digamos, su vida delictiva del 24 al 37. Y ahí, digamos, cambia su vida y se casa y tiene dos hijas. Bueno, acá él, digamos, quiso dejar toda su vida delictiva y trata de cambiar su vida. Se casa, claro, cuando se casa. Y ahí, don Juan Bautista Bayroleto, acá se decía llamar Francisco Bravo para que nadie lo reconociera. Digamos, en septiembre, se le caducaban todas, digamos, las causas que él tenía en La Pampa. Su amigo, Ñato Gascón, que había estado, digamos, en las andanzas con él, lo detiene la policía de La Pampa y dice dónde está Juan Bautista Bayroleto. Es así que el 14 de septiembre de 1941 llega la policía. Sí. ¿A su casa, a la puerta de su casa? Claro, llega donde él vivía, que vivía en un lugar que se llama el Puente Colorado, a dos kilómetros, digamos, a la orilla del río Atuel. Él ahí tenía una hectárea. Acá se dedicaba a lo que era el tomate, donde lo entregaba a una fábrica que teníamos acá, que era Datelo Datilo. ¿Por qué aquí, en este lugar, se lo considera un santo o alguien muy especial? Y porque en su vida, digamos, delectiva que tuvo también, ayudó mucho a los pobres. Robaba a los ricos para ayudarle a los pobres. Es así que una señora cuenta, o sea, los campesinos cuentan una anécdota de una señora que le ayudó a recuperar la estancia. Donde Juan Bautista Bayroleto le pide plata a un vecino que había vendido unos terneros. Entonces le dice a esta señora que, bueno, el banco le estaba por quitar la estancia, que los esperara, que le pidiera la escritura, que le diera la plata. Y bueno, ellos los esperan en la tranquera y les roba la plata, devuelve la plata que había pedido prestada y la señora recupera la estancia. Bien, perfecto. Aquí hay una fecha en la cual se hace, digamos, toda una movida del pueblo para reconocerlo. Sí, y viene mucha gente de muchos lugares. Es más, ayer tuvimos una cabalgata de Montecomán que vino hacia el distrito de San Pedro de la Tuel. También se le hace la fiesta, como usted dijo, en homenaje, porque hay mucha gente que lo considera santo, como yo decía, bandido, rural, es entre mito y leyenda y lo creen santo también. Es así que en esta fiesta se hacen todas las actividades típicas que hacía Juan Bautista Bayroletos, digamos, en los campos, porque él se dedicaba a hacer, bueno, todas las actividades de campo. Y bueno, la gente lo reconoce así, y también con espectáculos artísticos y, bueno, academias que se realizan. Y para cerrar esta nota que lo grabamos, nos quisimos venir al cementerio de aquí, de General Alvear, un poco para mostrar lo que es el mito de Bayroleto. Estamos en el cementerio y esta es la tumba que vamos a ver juntos y a compartir porque se ha convertido realmente en un mito. Los dos fuera de la ley, los dos fuera de la ley. Martina, Chapanay, Bandolera de San Juan, Juan Cuello, Juan Moreira, Gato, Moro y Brunel, el tigre del que quema en Guayama y Basantías, Barrientos y Velázquez, Calandria y Cubillo, Gaucho Gil, José Dolores, Gaucho Lega y Alarcón, bandidos populares de leyenda y corazón, queridos por anarcos...